Aquí les estoy mostrando algo genuino que poseen, que único caliche bien mío, lo que poseen los animales, estas son virtudes que no la tienen sino los animales, aquí hay unos ejemplares de potrillos que tanta vida nos dieron aquí en américa y aún nos siguen dando vida ya que por ellos existieron las mejores comunicaciones más rápidas que eso viene desde los tiempos medios, que le dieron vida a los romanos y a muchas cosas más, pero aquí lo que les estoy mostrando, allá hay otro par de potrillos, ahí se están acicalando dos potrillos, pero esto es genuino, por ahí me he demorado mucho, se me escondieron lo que les decía a mostrar acá, estos animalitos, estos cuadrupedos, esta es una ternera, no sé qué raza tendrá, muy linda, muy linda por cierto, pero siempre vivía acompañada de las garzas, sino que allí donde ella está echadita descansando o rumiando, se encuentra un hueco y se me escondieron, pero habían cinco garzas ahí así calándola, quitándole las garrapatitas, aunque el dueño de este ejemplar me imagino que no le deja pegar bichos así, pero la garza con página, porque al medio, al momento en que ella está buscando sus alimentos en medio del pasto, en el pasto existen muchos bichos como grillitos y todo aquello, y al sentir la presencia del rumiante, los bichos se espantan, entonces es cuando la garza de inmediato entra a su accionar de alimentación, que este es un hábito en ella de hábitos grilleros, que son los grillos, ahí se paró, como quien dice, vea, mire que soy de sexo macho, muy lindo, muy lindo ese animal, este de Rizalza con estilo a cultura, esta otra ocasión.